No, no tengo Hola, ¿cómo estás? Disculpe hermano Es mi turno amigo Hola hermano, aquí tienes unas monedas Es para cerveza, gracias No, gracias hermano, no hay problema ¿Ganaste algo? Aguardo un minuto, intento averiguarlo Rayos Nada Alicio ¿Qué? Dije nada, no gané nada, ¿de acuerdo? Te lo digo, debe ser mexicano para ganar algo con eso Si me ganara la lotería, no tendría que preocuparme por nada Ni de la universidad, ni del 700 de la prueba, ni nada Mira Ahí está el maldito que nos provocó la otra noche De acuerdo Cuando yo te diga, corrimos entre las casas ¿De acuerdo? De acuerdo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se escapa! ¡Vamos! ¡Por el otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rachos! ¡Vamos! ¡Malditos perros callejeros! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Te sigo! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡Guarda! ¿Qué? Rayos, ¿qué estás haciendo? Debo llenar, viejo Otra vez el maldito Se aparece una vez más en nuestro territorio y juro que lo mato Rayos, Rick ¡Faltísimo! ¡Mejor así! ¡Vamos! ¡Aguarda! ¡Separemonos! Oye, no, no, no creo que debamos hacerlo Si va a haber peleas, será mejor estar juntos No nos van a hacer nada, viejo Solo están presumiendo De acuerdo Nos vemos ahí Voy de aquí Vamos, viejo ¡Vamos! ¡Gッ farmer! ¡Gring! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! ¡Ricky! 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 ¡Royos!